Nace una flor todos los días al sol, de vez en cuando escuchas aquella voz Como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chinchadas Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés Te tira atrás, te pide más y más y llega a un punto en que no querés Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en misión Hoy desperté cantando esta canción Ella fue escrita hace tiempo atrás Es necesario cantar de nuevo una vez más Buenas noches Felices sueños Mejor Marcos Cuatro El Te